Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo activar la barra de botones que se encuentra aquí en la parte final en un teléfono ZT Blade A71 Este teléfono actualmente tiene activado los mentados gestos es por eso que no aparece la barra de botones ten en cuenta que este video tutorial te va a ayudar para otras marcas, otros modelos vas a entrar aquí a ajustes o a configuración te vas a desplazar hasta la parte de abajo, vas a buscar sistema en teléfono Motorola y vas a buscar una opción que se llama gestos tratándose de este modelo, vamos a entrar aquí a donde dice personalizar teclas de navegación y mira, tiene activada la de gestos, es por eso que no aparecen los botones vamos a activar la barra tradicional, activamos esto y en unos segundos se va a mostrar la barra, chécatele ahí está, mírala, aquí ya nos podemos regresar más cómodamente y podemos manejar más cómodamente nuestro teléfono bueno gente, si te fue de utilidad este poderoso video tutorial no olvides suscribirte al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video